Mario, bienvenido a esta hora a Win Noticias. Bueno, bajo su perspectiva, ¿cómo se encuentran Millonarios? ¿Y cómo está de cara a un partido tan importante como es un clásico? Hola, ¿cómo te va? Bien, llega mejor que Nacional. Está mejor posicionado, en los resultados le ha ido mejor. Pero cuando son partidos así clásicos, no se mira la tabla de posición, ¿no? Pero creo que Millonarios tiene muchas posibilidades de ganar. Está mejor. ¿Qué destacar de este Millonarios, y sobre todo en el mediocampo, que usted lo conoce muy bien, dado que no va a estar Felipe Jaramillo, un hombre que ha sido importante para el conjunto de Pinto? Bueno, destaco más que nada el trabajo del entrenador, porque básicamente es el mismo equipo con uno o dos refuerzos, no de nombre, pero que le han rendido. Bueno, mentalmente, un clásico, ¿qué significa, y usted lo sabe, como jugador y como técnico? No, estos partidos son especiales. Yo sé que los jugadores obviamente van a cobrar un premio, quizá no simple, doble puede ser, pero yo cuando juego contra Nacional, es el orgullo. Es el orgullo, la satisfacción, la dignidad, porque estos son partidos especiales. Acá hay que ganar, acá no sirve el empate. Justamente, ¿le ha funcionado a Millonarios no tener otro tipo de competencias y solamente concentrarse en Liga? Totalmente. Millonarios está obligados a ser campeón, está obligados porque no tiene Sudamericana, no tiene Libertadores. Entonces, el gran objetivo de Pinto es solamente el torneo local, apuntar y a ganar. No digo que hay que ganarlo sí o sí, porque los demás equipos también juegan, pero tiene muchas posibilidades y solamente se tiene que enfocar en el torneo, que eso es una ventaja. Profe, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Win Noticias. No, gracias a usted, como siempre en Win, un abrazo a todos. Bueno, son las impresiones de un hombre histórico del conjunto Millonarios, que como ya lo decíamos, enfrentará aquí en el estadio Nemesio Camacho y Campín a las 5 de la tarde a Nacional. Dos realidades bastante diferentes, Millonarios como líder de la Liga Águila con tan solo una derrota y Nacional que buscará los tres puntos para levantar cara en esta Liga Águila.